Y dame a conocer con ustedes, soy la señora Sheila, propietaria de Sheila Diatos y Fiestas. Nos encargamos de lo que es la decoración, la torta, los boquitos personalizados. Bien amigos, ahora vamos a hacer nuestra decoración de un topiario de la cabeza de Minnie. Necesitamos una bola número 7, dos bolas número 4, chocolatitos de color plateado y chocolatitos redondos de color rosado o chicle o fucsia. Dos brochetas y silicona y la pistola de silicona. Empezamos por el centro. Vemos el tamaño de la brocheta que es muy grande, la partimos un poco. Y colocamos justo al medio, que es donde va a entrar la cabeza de la Minnie. Y la colocamos en el soporte de Tengapor para poder trabajar bien. Queda ahí completa la primera vuelta. Empezamos con la segunda vuelta, tornando con las bolitas plateadas. Las plateadas se mueran las partes como si fueran las bolitas blancas de la Minnie. En la tercera vuelta, colocamos aquí. En la tercera vuelta, colocamos aquí. Para que no se mezclen los colores. Seguimos así sucesivamente, hasta terminar de rellenar la cabeza. Hasta donde nos pueda dar, lo hacemos, hasta donde nos pueda dar la base, que llega a la base del Tengapor, que quede derecho. Tenemos terminado ya las dos orejas de la Minnie. Aquí se nota claramente la intercalación entre el plateado y el rosado. Ahora vamos a colocar las orejas. Primero marcamos en la bola de Tengapor número 7, donde van a ir las orejas, para que quede derecho. Teniendo en cuenta la parte central. Una vez marcado, colocamos con la brocheta las orejas. Necesito que tener un poco de habilidad para que no se volteen con el peso de un lado. Lo nivelamos y lo colocamos nuevamente en una base de Tengapor, donde nos da la estabilidad para poder trabajar. Igual, comenzamos a rellenar. Colocamos la parte baja de las orejas. Una vez colocando esa parte que llegue ya a la base de Tengapor grande, a la bola de Tengapor grande, ahí le da la estabilidad total a la oreja. Ya queda bien estable, ya no se mueve. Y ya podemos comenzar a rellenar lo que es el cuerpo. O mejor dicho, la cabeza de la... Comenzamos a rellenar lo que es ya la cabeza de la Minnie. Casi a la altura de la oreja, giramos la cabeza y empezamos a rellenar también la cara posterior. Y ya vamos a dejarlo. Igual, conservando de que se intercalen las bolitas plateadas con las doradas. Una vez que avanzamos a decorar ya gran parte de la... A la altura de las orejas, comenzamos a rellenar ya todo lo que es completo, todo el círculo completo, girando la cabeza y así poder seguir conservando la intercalación. La manera que vamos rellenando va tomando forma y también la estabilidad que necesita el topiario es firme en realidad, no se va a desarmar si es que se le coloca de la manera en que lo estamos haciendo. Se va rellenando, luego una vez que ya se va avanzando para tener más facilidad de trabajar se coloca en una base alta, que es la base donde va a permanecer ya para la decoración. Se hace un agujero grande a la cabeza número 7, a la bola número 7 y se introduce en la base del topiario y se termina de rellenar todas las bolitas siempre conservando la intercalación con el plateado para que se vea bien. Una vez terminado, hacemos un listón y le colocamos para que se vea realmente que es la cabeza de la mía. Así queda el topiario presentada ya en nuestra mesa de decoración. Amigos, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal para que reciban nuestras novedades. Chao. 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 ¡Gracias!